Bueno, tranquilo, hay que estar tranquilo, hay que seguir igual, hay que seguir trabajando en la semana, hay que seguir haciendo lo que hacemos los fines de semana, bueno, nos jugamos jueves, los fines de semana. Y nada, me pide más o menos lo que pide, está ilusión, pasar al ataque y hacerlo, ya saber, pues es el chico que estoy acá. Felipe, buenas noches, felicitaciones por la victoria. De afuera se dio un partido bastante tragado y que costó encontrar el gol, inclusive Petrol y fue importante para aguantar el cero. ¿Cómo lo viste vos el partido? Sí, muchas gracias. No, difícil, sí, se dio un partido tragado, pero bueno, pudimos sacarlo adelante, que es muy importante sumar en casa. Feli, te pregunto, bueno, están punteros, hasta el momento 5 puntos de diferencia, ganan, están sólidos, pero no terminan con vencer el juego, ¿qué les falta? No, yo creo que tenemos momentos de buen juego, obviamente hay que seguir trabajando, como dije recién, en la semana, pero yo creo que vamos a encontrar el máximo nivel. Feli, se te rumoreó en el mercado de pases que una posible salida a Colón de Santa Fe a préstamo. Consultarte, ¿qué fue lo que pasó y por qué no terminaste llegando al Sabanero? Sí, sí, la verdad que era algo contundente, pero ante los malos resultados de Colón, lucharon al Teño y era él quien me había pedido. Y salió, también quiero aclarar que había salido que era por mí, por algo médico, pero no tuvo nada que ver, por suerte. Estaba de alta y ya estaba entrenado. Felipe, a pesar de, bueno, como se dijo también, algunos matices del juego que se pueden llegar a mejorar, ¿cuál crees que es la clave de este River que arrancó muy bien el campeonato y está puntero arriba? Como dije antes, la verdad es trabajar, seguir trabajando en la semana, día tras día, y después se ve reflejado en la cancha. Sí. Feli, bueno, primero felicitaciones, estuve varios meses fuera de las canchas, no debe ser fácil, sabemos que requiere de un proceso físico, pero contame un poco cómo trabajaste, desde lo mental, estar fuera de tan conforto. Muchas gracias. Y no, como dije recién, también era mucho apoyo acá psicológico, Pablo Negro fue una de las personas que me ayudó mucho, y también en el grupo se nota que está muy unido porque me ayudaron mucho en estos 5 o 6 meses que estuve afuera. Felipe, una más, en esta vuelta, ¿a quién se lo dedicás? ¿en quién pensaste? A mi familia, la verdad que me apoyó el día 1, que me apoya siempre, y en la lesión también estuve ahí para apoyar. Felipe, buenas noches, ¿cómo viviste esta novedad de Michelis?